Hola, ¿qué tal mi gente? Para presentarle rápidamente a autorías de nivel Gerardo Acosta lleva por nombre y se titula Tu historial chiquitita ¡Márquele Copa Mickey! ¡Muy lamento que por mí tú estés así! Te viste grande amor y lo perdí Pensaste que era un príncipe azul Y no, lo siento por no ser ir ese color Y me voy, trate con los besos Los momentos que deje en tu habitación ¿De veras quieres saber el por qué? ¿Para qué? Si te aferras con gusto te lo diré Pensé que ya te habías dado cuenta Y neta Que cuando te vas toca, toca mi puente Te juro que en la cama las bobitas se hacen llamas Y perfume lo dejo entre tu piel Si quieres que lo haga una vez más El ganado no está como pa' esperar Si quieres que lo haga una vez más Y me voy para nunca más regresar Tú no sabes de esas cosas Tú no eres mujer de rosas No te quedas que lo debtor Y yo no te quedo en la cama las bobitas se hacen llamas Y me voy para nunca más Y que guardadito te lo tenías chiquita Y que guardadito te lo tenías chiquita Puro serenio de Gerarda Costa De veras quieres saber el por qué Pa' qué Si te aferras como sol te lo diré Pensé que ya te habías dado cuenta Que cuando te vas a soltar toca mi fe Y te duro que en la cama las ovejas se hacen llamas Y mi perfume lo dejo entre tu piel Si quieres te lo hago una vez más Que el ganado no está como pa' esperar Si quieres te lo hago una vez más Y te voy para nunca más regresar Tú no sabes de esas cosas Tú no eres mujer de rosas Lo maté cuando cheque en tu historia No te vas a soltar toca mi fe Grupo Los Heredia y Gerardo Acosta No te vas a soltar 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 No te vas a soltar